Si es pequeños mequetrefe del Facebook, o sea del Facebook, estamos aquí en el Vallarta Plus Esperándolos y solamente el poderoso Daniel llegó como siempre porque es de los vatos mamalones scubidubidescos Y ya sabes que bienvenido a este Rodando Ando porque vamos a ir de Zapopan hasta Zapalpa Déjame decirte, según lo que dice Niguace aquí presente Dice que vamos a hacer una hora cuarenta y tres minutos, cosa que sabemos que no es verdad Pero vamos a recorrer 121 kilómetros según Sanguace ¿Será verdad o será mentira? Vamos a darle No seas mamón, neta que está súper frío La negrina espesa por donde voltees a verla, o sea desde que veníamos en periférico Y dice que estamos a 14 grados pero no manche la sensación térmica es menor por el viento obviamente Mi casco se está empañando con cada exhalación que hago y el frío está neta brutal pero sabroso O sea esta aventura es súper chingona Y para la próxima voy a anunciar que alguna copilota que se anime a viajar conmigo Para que nos vayamos acompañando y dando calor porque no manches está bien cañón Pero qué bueno que me traje mi chamarra fosforilloca de plumas La neta, esa no puede fallar y solamente así la voy a armar en todo el camino Eso es Tokio mi Daniel Vamos a meterle pata y hacer un rebase Que no nos apantallen los caballos de fuerza que tiene ese tráiler de doble remolque Patrañas, no manches El poder de la mortálica La neta se ven cagadísimas estas motonetas en carretera Yo creo que la gente nos ha de señalar de que atrevidos La neta se ven cagadísimas 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 La técnica, obviamente ya aquí en la carretera Super Mamalona Scooby Dooby Desca Con un paisaje hermoso Y con este compa que no deja abajo El pinche Daniel y la pinche Sana Orange Chingada madre No como otros que son bien Pero bueno Vamos a hacer esta escala técnica Porque creo que hay un baño enorme Y no sería rodada Si el mal bicho no hace sus necesidades No cabe duda que es la mejor orinada La mejor miada La mejor firma que he hecho Porque no manches, neta Estar orinando y el olor que se percibe aquí Ah, super chido Y el pinche frío que está bien mamalón Está brutal Este compa yo no sé cómo aguanta con esa sudadera Qué pedo Qué, qué, qué acción con estos compas Aquí también rodando Chingado Perrichimo, perrichimo Ok, mequetrefillo Hicimos escala Obviamente tenía que ser obligada aquí en la gasolinera Pero una gasolinera muy peculiar Es en la frontera y estoy obviamente Aquí a mi espalda está la gasolinera Donde cargamos La pequeña mequetrefas Ana Orange Y la Bianca Gastamos casi el mismo combustible Sino que el mismo, eh De verdad Siempre estamos a la par No hay tanta diferencia entre las 150 y 175 Pero aquí papá Acabo de ser víctima de la delincuencia organizada Se la ensartaron Cargué tanque lleno obviamente Fueron 4 litros 91 pesos de gasolina verde Cargó la sana Orange Que gastó lo mismo 3 litros de gasolina roja 75 pesos O sea Un litro de diferencia Pero entre roja y verde 75 pesos Y 91 pesos No manches Neta Estos cabrones Si están Siguen robando Siguen de ratas Y nadie hace nada Nadie los detiene La neta Pónganse truchas Abusados en esta gasolinera Si quieren ser así De achilillados Apuñalados Peor Que una mujer Cuando te traiciona Compa Esto Esto si es Bien miserable ¡Gracias! Acá vamos a llegar al Puebloco Y vamos a ir A la atracción más chida Del pueblo Que son las Piedrotas Llegando aquí a las Piedrotas Como se puede observar Tengo que hacer Escala técnica Muchas escalas técnicas Pero esta vez No voy a orinar Siempre es recomendable Traer algo de chocolate Porque ya hace hambre Y queremos primero ir Sacar unas fotitos Chidas Chingonas Mamalonas Y ver como está el paisaje Disfrutar De este cielo azul Y áreas verdes Increíbles Y respirar A gusto ¿Quién quiere burrito Pequeños mequetrefes? Dicen que por donde pasamos Pasa la gente más importante Y no se equivocaron Demonios Eso 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 es genial Y no podía faltar venir Como ya lo dijimos Mira ¡Wow! Increíble A ver si ahorita Aventamos al Daniel Desde arriba Después no se ap괜 ¡Vamos! ¡Papá! Tiremos pies si están grandotas las piedrotas checa mi tamaño super mamalón no manches y subir sería genial ya sabes que soy un metiche entonces el mal bicho tiene que ser bien metiche y cuánto cuesta venir a las piedrotas lo que quieras cooperar papá solo chido y puedes pasarla súper chévere puedes venirte a no sé no he visto a nadie rapelear pero se me antojaría si yo supiera y tuviera unos tenis especiales porque ya vi que con esto si está medio cañón bajar pero está chido venir con alguien que no quiera bajar completamente para tomarte una fotografía mamalona el recorrido en caballo papá una cosa más un saludo a los culos que no quisieron venir y que dijeron culitos pero sanitos lo bueno es de que tú no me dejas abajo eso es lo chido güey la neta y dijo no pues me voy a aplicar así que puede pasar pedir permiso pedir permiso a es importante porque si no luego pinche regañada cabrona la neta pero no la neta de todo el camino el trayecto estuvo súper chido me pasaba lo pasaba me guiaba yo lo guiaba los rebases estuvieron súper mamalón estuvieron súper chidos las curvas el otro día el fercho me dijo que iba a ser un curso de conducción en curvas porque si soy todavía muy malo en curvas pero con esta llanta la neta si está súper chido me ayuda porque tiene un poquito más de altura y eso la neta favorece para que al momento de curvear no raspe los que tienen este tipo de motonetas hashtag motoneta rodando sabes que te cuesta mucho trabajo el momento de inclinarla porque las patas o la pata central sí sí te puede raspar y te puede tirar entonces ahí súper bien la banda que cambié súper bien en buen daniel trae también su banda está a punto de tronar pero traes la chida o la piratona ahí está esa la neta pues no te deja tirado ustedes ya lo vieron ¿Qué tal con este show? este este rodando ando súper chévere súper chido pero hace frío hace calor de pronto teníamos varios vatos atrás de nosotros y yo iba liderando se me hizo chévere está increíble esta ruta está genial papá genial y que así y y La lluvia, unas gorditas Una coca cola Qué más le podemos pedir papá Llegar a las Itálica Y hasta las Ducati y BMW Quieren estacionarse junto a nosotros No manchen, chingado Los vi en la carretera y en putiza los pasé Pinche zigzags mamalón Y apenas acaban de llegar Ya comí hasta mis gorditas, ya me tengo que ir Demonios Así es Vamos ya de regreso porque obviamente El viaje estuvo super chingón Queremos presumir el nuevo modelo El nuevo diseño De impermeable de mi buen Daniel Fue fabricado directamente Por manos artesanas 100% artesano Este pinche impermeable Es de los más mamalones escubidubidescos La neta el venir rodando Todo esto en las pequeñas mequetrefas Esta carretera está hermosa Está chula De verdad que el paisaje está mamalón Unos climas super perros Que acá mira el Daniel disfrutó De pronto una lluvia Un tormentón bien cabrón Bien mamalón Y de pronto bien seco Y pinche sol Nos estaba calando A todo lo que daba papá Pero es lo rico de la aventura Es chido porque otros moteros Nos saludan O sea aquí se ve que verdaderamente Los moteros son moteros papá No importa la marca El cilindraje Todos somos compas Y todos somos dueños del camino Papá Todos nos ayudamos Y es chido Venir saludando A todos esos carnales Que van en motos más grandes Somos motonetas Rodando Y estamos Apropiándonos Siendo dueños De estas carreteras Libres Y de cuota Pero en esta ocasión Obviamente vamos por la libre Porque es más chido Es más chévere Y neta Puedes encontrar Aquí un baño Grande Grande Donde también el Daniel firmó O sea Si no firmamos en el bosque No es bosque papá No es rodada No estamos a gusto Recuerda seguirme A través de mis redes sociales Como Facebook E Instagram Les di la bienvenida Al video Para todos aquellos de Facebook Porque en Facebook Fue donde publiqué Que íbamos a salir a rodar Aquí Consumió Un tanque de gasolina Ida Un tanque de gasolina Regreso Más Esos delincuentes Organizados Que no manches Cómo roban gasolina Pero bueno En fin Por eso me gusta Traerme a mí Mi botecito Porque sé medirle De esa manera Súper chingona Recuerda que tienes Que estar al tanto Instagram Facebook Y obviamente Aquí en YouTube Deja tu comentario Mamalón Y puede ser también Ofensivo Pero que sea creativo Papá Creativo La creatividad Es lo chingón Recuerda que la siguiente semana No sé dónde estaré Acá este camarada No conoce Mazamitla Velo Velo Está deprimido Ahí no sabe qué pedo Iremos probablemente A Mazamitla No sé qué acción Quien se quiera pegar Bienvenido O sea no es una rodada Como tal Pero nos gusta Cotorrear Cotorrear Pasarla chévere Y por qué no En las pequeñas Mequetrefas Son bienvenidos Cualquier cilindraje Cualquier moto Cualquier marca No importa Pero obviamente Sabes qué vamos a hacer Y explotar Estas mequetrefas Hasta dónde llegan Estas motonetas Mortálicas Recuerda que el tiempo Es un recurso No renovable Si no lo sabías Ahora Ya lo sabes Mal bicho Que anda rodando Ando Hacia Tapalpa Llegando Bien chido Dido Mira este compa Está Estamos cansados Agotados Pero bien relajados Porque fueron Siete horas y media De cotorreo Desde que salimos Cotorreamos allá Nos agarró la tormenta Bien chingis Sin parar ¿Cómo veníamos papá Ahorita el regreso? Perguiza Noventa Cien Tope Tope de acelerador Ya hasta acá Veníamos Si somos unos pinches puercos Y obviamente llegamos aquí Mira por nuestra coca Café Que vamos a degustar En este momento Porque hace falta Al señor sol A la señora luna No manches Muchas gracias Por estas patoaventuras Supercidas Salud Salud Pequeños Mecatrefes Queda mal Yeah Yeah Gracias por ver el video Gracias por ver el video